Una de las cosas que más me criticaba en La Bañeza... Bueno, hay gente que... En todos los lugares se cuecen habas y... Bueno, La Bañeza, Calderadas, es tierra de albias. No lo pilláis. Hay gente que habla y no sabe de lo que habla. A mí una de las cosas que más me han criticado por el periódico era que cometo faltas de ortografía. Ya. Es que... Una persona, cuando se corrige a sí misma... O sea, yo me corrijo lo que escribo, yo... Leo lo que quiero haber escrito. Y no, precisamente igual, no lo que hay escrito. Entonces igual le falta un D, me como una coma, un acento, una preposición... Me como cosas. Cuando yo fui becario en El Mundo, en el periódico El Mundo, por si alguien no se lo cree, pues estoy dando mi carta del director del periódico de que estuve allí de becario, pues yo, como redactor, corregía la noticia del redactor de al lado y el redactor de al lado corregía la mía. Pero es que en mi periódico, es el único periódico igual del mundo, del planeta Tierra, hecho por una sola persona. Y claro, no hay otro ser vivo en la redacción del periódico que yo mismo. O sea, yo me grabo a mí mismo con esta cámara, yo edito el vídeo, yo reparto, yo hago el periódico, yo lo redacto, yo lo escribo, yo lo imprimo, yo busco la publicidad y hago las fotos. La gente... ¡Ay, que tienes una...! ¡Qué de ratas! Dije, ya, pero es que no hay corrector. No hay nadie que corrija. Sí, me corrijo yo a mí mismo, pero... Podría, en vez de... Es que la gente, ¿cómo es? Podría decir, ¡jo! Tenemos en esta ciudad, en la belleza, el único periódico del mundo, del planeta Tierra, hecho por una sola persona íntegramente. Es que me tendrían que poner una estatua en la Plaza Mayor. Y sin embargo, en vez de decir, ¡jo! Tenemos un periódico, el único posiblemente en todo el planeta, hecho por una, una sola persona que lo hace todo. Es que esto está... en los anales de la historia. Es que no creo que haya ninguno más, ningún periódico más, que lo haga una sola persona. Pues en vez de fijarse en lo que hay que ensalzar, se fijan en que... ¡Uy, te has olvidado una coma, un acento, has acentuado mal y has puesto una errata de... ¡Aaah! En fin, nos fijamos en las bobadas y no valoramos lo que tenemos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.